Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Amén, hasta ahí Vamos a orar Padre celestial a través de Cristo Jesús Oramos delante de su santa y divina presencia Reconociendo nuestra necesidad Reconociendo que necesitamos cada día de usted Necesitamos de su gracia, de su amor, de su misericordia Que necesitamos conocerle y proseguir en conocerle Si hemos de alabarnos en algo Como dice el profeta Jeremías Que nos alabemos en entenderse Señor En conocerte En poder comprender Quien es Dios Oramos Señor Para que abra nuestro entendimiento Nuestros corazones Nuestras mentes Para poder asimilar La palabra La exposición Y que tu pueblo Que tu pueblo sea edificado Que tu pueblo salga de este lugar Con un conocimiento Más amplio Más Completo De quien es Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Entonces en el día de hoy Vamos a dar inicio A una serie de predicaciones A una serie de predicaciones Que va a tratar sobre los atributos De Dios Sobre los atributos de Dios Y el versículo que Los versículos que acabamos de leer Nos llaman a eso ¿A qué? A que entendamos Y conozcamos Quien es Jehová O quien es Dios Y si en algo nosotros como creyentes Debiéramos alabarnos Es en qué? En entender y conocer Quien es Dios Entonces en el día de hoy Vamos a dar inicio A aquellas series Sobre los atributos De Dios Yo en el día de hoy Quiero hacer una Pequeña introducción A los atributos de Dios Ahora cuando yo dije Los atributos de Dios A lo mejor muchos ya se Tuvieron expectativas Vamos a aprender algún atributo De Dios hoy Vamos a aprender algo De Dios hoy Lamentablemente no No vamos a ir de lleno A los atributos Específicamente No obstante Vamos a hacer una introducción Sobre los atributos de Dios Para ya la próxima semana Entrar de lleno Con el primer atributo Que abordaremos Y yo tengo aquí una cita De Charles Spurgeon Charles Spurgeon Para que ustedes sepan Es conocido Como el príncipe De los predicadores Él tenía una iglesia Que se llamaba Tabernáculo Metropolitano Que estaba en el centro De Londres Inglaterra Él tenía una membresía De aproximadamente 12.000 miembros Para que ustedes se imaginan Por algo era conocido Como el príncipe De los predicadores Era un hombre Extraordinario Para exponer La palabra de Dios Y este hombre Dice lo siguiente En relación Al ser de Dios O los atributos de Dios Nada hay que desarrolle Tanto el intelecto Que magnifique Tanto el alma del hombre Como la doctrina Devota Sincera Y continua Del gran tema De la Deidad Nada De la Deidad Del ser De Dios De los atributos De Dios No hay nada mayor Que eso No hay nada mayor Que conocer a Dios Que amplíe Nuestro intelecto Y al mismo tiempo Nos lleve a una vida De devoción A Dios No hay nada mayor Que eso Y lo primero Que nosotros Debemos Entender Es Que significa La palabra Atributos Cuando hablamos De los atributos De Dios Son aquellas Características O cualidades Que Dios Posee Características Cualidades Que Dios Posee Que identifican Quien es Dios Por ejemplo Todo ser humano Tiene características Peculiares Distintivas De cada individuo Que definen Quien es Quien es Así mismo Con Dios Son características Cualidades Que definen Que nos muestran Que nos revelan Quien Dios Es Esos son Los atributos No obstante Hay un problema Con la palabra Atributos Hay un problema ¿Cuál es el problema? Es que Esa palabra Sola Sola Significa Algo Que nosotros Atribuimos A una cosa O persona Entonces Por eso Que hay un problema De definición O de etimología Con respecto A la palabra Atributos Berkow En su Teología Sistemática Dice lo siguiente No es Ideal El nombre Atributos Puesto que Transfiere La noción De añadir O asignar Algo A uno O por tanto Se presenta Para crear La noción De algo Que se Añade Al ser Divino O sea O sea Algo Que nosotros Cuando hablamos De atributos Muchos Pueden entender Erradamente Que es algo Que el hombre Atribuye A Dios Y Berkow Continúa Sin duda El término Propiedades Es mejor Sirviendo Para señalar Algo Que es Propio De Dios Y de Dios Solamente Entonces Aquí Berkow Dice Que lo mejor Es Cuando hablamos De atributo Es mejor Hablar De propiedades No es cosas Que nosotros Le atribuimos A Dios Sino Cosas O cualidades Características Que vienen Propiamente Del ser De Dios Que Dios Está manifestando Ahora Debido a que Hay atributos En la Deidad En Dios Que también Poseemos Los seres Humanos Es preferible Hablar De Perfecciones O virtudes De Dios Porque Berkow Dice lo siguiente Cuando terminaba Decía Cuando hablaba De propiedades Es mejor Sirviendo Para señalar Algo Que es Propio De Dios Y de Dios Solamente Está el problema También con la palabra Propiedades Sirve Para definir Sí Pero Limita En cierto aspecto ¿Por qué? Porque hay ciertos Atributos Que también Los tenemos Nosotros Los seres humanos No son Solamente De Dios Entonces Por eso Que cuando se habla De atributos De atributos Se define Que podemos Hablar De perfecciones O virtudes De Dios Yo estoy Aclarando un poco Para que nosotros Entendamos Cuando hablamos De atributos De Dios A qué nos estamos Refiriendo No obstante Seguiremos Usando La palabra Atributos No la cambiaremos Debido a que Es Una palabra De uso General O sea Todos Cuando hablan Usted no va a encontrar Propiedades De Dios Virtudes De Dios Perfecciones De Dios No En cualquier Teología sistemática En cualquier libro Usted busca En cualquier lugar Va a encontrar Atributos De Dios Cualquier predicador Va a hablar Sobre Atributos De Dios Pero Debemos Debemos Excluir De nuestro pensamiento La idea De que es Algo Que se le añade A Dios Cuando hablamos De atributos De Dios No estamos Nosotros Atribuyéndole Algo A Dios Es Dios Mismo Revelándose A través De su palabra Quien Él Es Quien Él Es Entonces Eso es O eso Significa Los atributos De Dios Dios Mostrando Quien Él Es A través De características Cualidades O acciones Que Él Hace Y el lenguaje Que la Biblia Usa Para hablar De Dios Es un lenguaje Antropomórfico Que quiere decir Un lenguaje Que usa figuras O formas Humanas Para que nosotros Entendamos A pesar De que ese lenguaje Es apropiado Bueno Nos ayuda Tiene sus limitaciones Entonces Entonces Cuando la Biblia Habla Por ejemplo Que Dios Es amor Un lenguaje Antropomórfico Dios Es amor Y podemos Hablar del amor De Dios Buscar versículos Bíblicos Ver El amor De Dios En las Escrituras Pero aún así No vamos a ver En plenitud El amor De Dios Porque Es un lenguaje Antropomórfico Está limitado Cierta luz Cierta Revelación De Dios Y que es lo interesante Que cuando nosotros Veamos Los atributos De Dios Vamos a verlos Obviamente Basado en lo que La Biblia dice En ese lenguaje Antropomórfico Y vamos a quedar Impactados Ahora imagínense Cómo será en el cielo Ver a Dios En la plenitud De su ser Extraordinario Cuando estudiamos Los atributos De Dios Estos Se dividen Se dividen En dos secciones En atributos Incomunicables Y atributos Comunicables Los atributos Incomunicables Son aquellos Que ninguna Analogía Tienen Con la criatura Son aquellos Atributos Que pertenecen A Dios Y solamente A Él Ejemplo La omnipresencia De Dios Dios está En todo lugar Cien por ciento En todo momento Pertenece a Él La omnisciencia De Dios Dios sabe Todas las cosas Las que pasaron Las que van a pasar Las que van a pasar Y las que pudiesen pasar Atributos Incomunicables Y también existen Los atributos Comunicables Son aquellos Que tienen Alguna analogía Con las propiedades Del espíritu humano Es decir Dios es misericordioso Dios es justo Dios es amor Son cualidades Que nosotros Los seres humanos También podemos Manifestar Misericordia Amor Y otras cualidades Más Wayne Gruden Otro teólogo Dice lo siguiente Hablando de esta división De atributos Incomunicables Y comunicables Al reflexionar Un poco más Nos damos cuenta De que Esta distinción Aunque útil No es perfecta Eso se debe A que no hay Atributos De Dios Que sea Completamente Comunicable Ahora Él dice Con signo De exclamación Y no hay Atributos De Dios Que sean Completamente Entonces no hay Atributos Él dice Aún Esta definición Así como La palabra Atributos Como el lenguaje Antropomórfico Se queda Pequeño Chico Para poder Explicar Que en Dios es Aún Esta división También se queda Pequeña También se queda Pequeña Porque cuando hablamos Por ejemplo La santidad De Dios Aún el hombre También tiene Cualidades Dios Lo dota De ciertas Cualidades De la santidad De la sabiduría De Dios De la plena Sabiduría De Dios También dota Al hombre Esa sabiduría De la eternidad De Dios Está plenamente En Él Pero también Dota al hombre De esa noción De la eternidad Y le promete Vida eterna Que comienza Aquí en la tierra Entonces también Entonces los atributos Incomunicables Son los que Pertenecen En mayoría De su ser Con perfección En Dios Y los Incomunicables Son aquellos Que Dios Permite Limitadamente Que nosotros Podamos Poseer O manifestar Usaremos Usaremos Esta división De atributos Comunicables Usaremos Esta división De atributos Incomunicables Y comunicables Teniendo en cuenta Que no son Clasificaciones Precisas Yo sé Que es un tema Un poco Complejo Pero ya Podremos Estar hablando A medida Que vamos Comentando Y reuniéndonos Compartiendo Con los hermanos Ya podremos Hablar Que existen Atributos Comunicables E incomunicables ¿Cómo debemos Ver Los atributos De Dios? Esto es Muy importante Los atributos De Dios No son Características De alguna Parte De Dios Sino Más bien Son Características Del Ser Mismo De Dios Y por Consiguiente Son Características De todo Lo que Él Es Ejemplo No es El amor La gracia La justicia La misericordia La eternidad Unipresencia Unipotencia Y todos Los atributos Que componen A Dios No es Que Dios Tiene un poco De amor Un poco De gracia Un poco De misericordia Y con Todo eso Lo mezclamos Y compone A Dios Tiene un poco De todo No No es así Es como Un círculo Completo Un círculo Y dentro De ese círculo Está el amor Está la gracia Está la misericordia Y no son una división De Dios Son propiamente Tal Del ser De Dios No es una parte De Dios Que ama No Es Dios En la plenitud De su ser Que ama Entonces Eso debemos Tener claro No son Los atributos Que poco a poco Van formando A Dios Es Dios En la plenitud De su ser Que posee Estos diversos Atributos O cualidades Atributos De Dios Yo aquí puse También Una sección Un tópico ¿Por qué Estudiar Los atributos De Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacer Una serie Que aproximadamente Dura entre Cuatro A cinco meses O tal vez más No sé ¿Por qué? ¿Por qué invertir Tanto tiempo En estudiar Sobre los atributos De Dios? Primero Para conocer A Dios Para conocer Para hacer Esta serie De los atributos De Dios Yo tomé Un libro Base Que se llama Los atributos De Dios De A.W. Pink Un libro Base Y aparte De eso Tomé una serie De otros libros Complementarios O a lo mejor Son libros Mucho más Denso Y más importante O más profundo Pero yo tomé Una base Del libro Los atributos De Dios De A.W. Pink Como libro Secundario Yo usé Otro libro Que se llama Si no más me equivoco La existencia Y los atributos Formadas Que tienen Espeso ¿Y por qué Y por qué Mencioné esto Porque A.W. Pink Hablando Sobre conocer A Dios En su libro Los atributos De Dios Dice lo siguiente El salvífico El salvífico Conocimiento Espiritual De Dios Es la mayor De las necesidades De toda criatura Humana El fundamento De cualquier Conocimiento Verdadero De Dios Ha de ser La clara Comprensión De sus Perfecciones Atributos Tales Como se revelan En la Sagrada Escritura Entonces Es Es Sumamente Interesante O importante Estudiar Los atributos De Dios Como dice A.W. Pink El fundamento De cualquier Conocimiento Verdadero De Dios Ha de ser La clara Comprensión De sus Perfecciones Clara Comprensión Entonces Estudiamos Los atributos De Dios Para conocer A Dios Para conocer Quien es Dios Y yo aquí Hice una cita De un hombre Pero vamos a ver Que dice la Biblia Con respecto a esto Oseas Capítulo 6 Versículo 3 Dice lo siguiente Y conoceremos Y proseguiremos En conocer A Jehová Como el alba Está dispuesta A su salida Y vendrá A nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía Y temprana A la tierra Y conoceremos Y proseguiremos En conocer A Dios Este versículo Este versículo Está bajo El siguiente Contexto Había El pueblo Que estaba Haciendo Una falsa Promesa A Dios Pero a pesar De estar Haciendo Una falsa Promesa A Dios Que no Quería Cumplir Y que no Cumpliría Muestra Una realidad Muestra Una importancia Muestra La luz De un mandato Conocer A Dios Y conoceremos Y proseguiremos En conocer A Jehová A Dios Entonces estudiamos Los atributos De Dios O vamos a estudiar Los atributos De Dios Para conocer A Dios Los atributos De Dios Nos muestran Quién Dios Es Conocer A Dios Conocer A Dios Es muy importante Conocer Al Dios Al cual Nosotros Servimos Supongamos Ejemplo Si alguien Viniese En el día De hoy Se acercase A usted Y le preguntara ¿Quién Es Dios? ¿Qué respondería? ¿Cuál sería Su respuesta? Pues es importante Conocer A Dios Conozcamos Y prosigamos En conocer A Jehová ¿Por qué Debemos estudiar Los atributos De Dios? ¿O para qué? Para conocer A Dios Segundo ¿Por qué más? Tiene un propósito Conocer A Dios Para Amar A Dios A W Pink Dice lo siguiente No podemos Servir Ni adorar A un Dios Desconocido Ni depositar Nuestra confianza En Él No podemos Servir Ni adorar Ni confiar En un Dios Desconocido En un Dios Que no conocemos No podemos Y cuando Vemos a una persona Que sirve Que adora Y que confía En Dios Son evidencias De que es una persona Que Ama a Dios Que ama a Dios ¿Y qué dice la Biblia? Hay un mandato Para eso Mateo Capítulo 22 Versículo 37 22 37 Mateo 22 37 Jesús Le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Imperativo Un mandamiento Amar a Dios Con todo Nuestro ser Con todas Nuestras facultades Amar a Dios Y aquí se conecta El primer ítem Conocer a Dios Con el segundo Amar a Dios ¿Cuál es el propósito De conocer a Dios? Porque Yo creo que Quede claro aquí Nosotros no vamos A hacer una serie De los atributos De Dios Solo Para llenarnos La cabeza De intelecto ¿Es importante Entender Intelectualmente? Sí ¿Es importante Entender O tener Respuestas Intelectuales? Sí Y vamos a ver Muchas Cuando estudiemos Los atributos De Dios Pero el fin No concluye ahí Es que a través Del conocimiento De ese Dios Extraordinario Que la Escritura Nos muestra Nosotros Lleguemos A amarle Es que Es que Es que El conocimiento Y que Traspase aquí Y traspase Hacia afuera A través De nuestras Acciones Entonces Vamos a estudiar Los atributos De Dios para conocerle a Dios y poder amarle. Porque como decía hace unas semanas atrás, nosotros solamente amamos lo que conocemos. Solamente amamos lo que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Ninguno de nosotros amaba a nuestras esposas o esposos cuando no le conocían. No, no lo conocían, no le podía amar. Sin embargo, cuando conoció a su esposa, cuando conoció a su esposo, hubieron cualidades, características, propiedades intrínsecas, peculiares, distintivas en él o en ella, que a usted le llamaron la atención. Y usted comenzó a conocer esas cualidades, comenzó a conocer esas personas. ¿Y qué surgió en su ser? Amor. Amor. Es el propósito de estudiar los atributos de Dios. Conocer a Dios para finalmente cumplir el mayor mandamiento. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento. El primer mandamiento que está por encima de todo. Si yo le pregunto aquí, un paréntesis, ¿cuál es el mayor pecado? La mayoría, a lo mejor, a la luz de la Escritura va a decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No. Es el pecado imperdonable. No el mayor pecado. El mayor pecado es quebrantar el mayor mandamiento. Y el mayor mandamiento es amar a Dios. Y lamentablemente, muchos no estamos consiguiendo, logrando amar a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Entonces, estudiar los atributos de Dios para conocer a Dios, amar a Dios. Tercero, ¿para qué más? Para conocernos a nosotros mismos. Charles Spurgeon dice lo siguiente, «Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Más, si bien el tema humilla a la mente, al mismo tiempo la expande». Isaías, capítulo 6. No es necesario que abren. Cuando vemos el relato de Isaías, capítulo 6, vemos a Isaías adorando en el templo. Estaba ahí en el templo. De repente, Isaías tiene una revelación de la majestad, de la grandeza de Dios, del ser de Dios, de la santidad de Dios. Y ve a aquellos serafines que decían, «Santo, santo, santo». ¿Qué pasó? Isaías pudo ver un atributo de Dios. Pudo ver la santidad de Dios. Pudo contemplar la grandeza del ser de Dios. Podemos decir que Isaías conoció la santidad de Dios. Conoció. Conoció a Dios. Un atributo, la santidad de Dios. ¿Qué pasa posteriormente a esto en Isaías cuando ve la santidad de Dios? Que Él dice, «¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios impuros!». Al mismo tiempo, cuando nosotros conocemos quién Dios es, Dios nos muestra quiénes somos nosotros. Ha visto que cuando usted se acerca a personas, y no solamente personas impías, sino muchos de los que se consideran cristianos, usted se acerca y le habla, comenzamos a hablar sobre el ser del hombre. Muchos no se consideran tan malos, muchos no se consideran tan malos, muchos no logran ver su depravación, muchos no disiernen que son capaces de los crímenes más atroces. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento profundo de quién es Dios. Y si no tienen un conocimiento profundo de quién es Dios, tampoco tienen un conocimiento profundo de quién es el hombre. ¿Pero está entendiendo por qué es tan importante estudiar los atributos de Dios? Porque también, al mismo tiempo que conocemos quién Dios es, y Dios nos muestra quién Él es, Él también nos está mostrando quiénes somos nosotros. Lo opuesto. Lo opuesto. ¿Para qué más? ¿O por qué más? ¿Para qué más necesitamos estudiar los atributos de Dios? Para servir correctamente a Dios. Nuevamente vamos a hacer aquí cita de A.W. Pink. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma sólo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad, y cuando los preceptos y mandamientos divinos regulan todos los detalles de su vida. Necesitamos conocer a Dios para poder servirle correctamente. Juan, capítulo 7, el Evangelio según Juan, capítulo 7, capítulo 7. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo hablando. Está Jesús hablando. Entonces, es interesante. La primera parte. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, el que quiera servir a Dios. ¿Conocerá si la doctrina, o sea, lo que Cristo hablaba, era o no era de Dios? ¿Estás viendo cómo el nexo? Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, o el que hace la voluntad de Dios, la hace ¿por qué? Porque conoce quién es Dios es. Y al mismo tiempo, según el texto, al conocer quién Dios es, sirve, está sirviendo, quiere hacer la voluntad de Dios, y logra discernir ciertas doctrinas. Si son o no son de Dios. ¿Por qué? Conoce a Dios. Entonces, necesitamos conocer a Dios para servirle correctamente. 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 Y ahí viene la luz para nosotros, la claridad. ¿Está entendiendo por qué mucha gente no sirve a Dios correctamente? ¿Está entendiendo? Y no es tampoco que nosotros seamos superiores o que nosotros sirvamos correctamente. No. A medida que vamos estudiando, vamos analizando, vamos a ver quién Dios es, y tienen que ir cambiando al mismo tiempo nuestras actitudes. Por eso es que este estudio seguía bajo mucha oración. Entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué? Conocer a Dios. ¿Para qué? Para amarle. Y al mismo tiempo que conocemos a Dios, le amamos a Él, veremos cuán miserable pecadores somos nosotros. Y necesitados de Dios, eso nos llevará a darle más gloria a Él, más alabanza a Él. Y al mismo tiempo aprenderemos cómo servirle a aquel Dios que entregó a su propio Hijo, la cruz de Calvario, como mediador. Por nosotros, por nosotros, por nosotros. Entonces, estudiar sobre los atributos de Dios es sumamente importante, mi hermano. Yo orando y hablando con los hermanos acá, desde el año pasado yo quería hacer esta serie. Ya estaba planificada sobre los atributos de Dios. Y en enero de este año, cuando estábamos en Brasil en una conferencia, mientras estábamos ahí en la conferencia, estaba Paul Watcher predicando y dando algunos consejos. Y él hablando ahí y yo estaba ahí con mi esposa. Estábamos ahí oyendo. Y él preguntó lo siguiente a todos los que estábamos ahí. ¿En sus iglesias se han preocupado de estudiar sobre los atributos de Dios por lo menos tres, cuatro meses? Esa fue una palabra para mí. ¡Hazlo! Ya estaba planificado. Ya lo íbamos a hacer. Y creo, y estoy seguramente, estoy seguro, que es la voluntad de Dios que estudiemos sobre sus atributos. Mi hermano, al estudiar los atributos de Dios, nuestra comprensión de quién Dios es, va a cambiar. Todos estos autores que yo cité fueron hombres que estudiaron sobre los atributos de Dios. Por eso quedaban estas citas tan profundas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!